Tras una operación ordenada por el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, la Policía Nacional Bolivariana logró la captura de ocho supuestos paramilitares que, según las informaciones entregadas, pertenecen al grupo delincuencial Luzurabén. Además, más de 150 personas fueron enviadas a Colombia por no portar ningún documento de identificación y presuntamente encontrarse de manera ilegal en territorio venezolano. Presuntamente de la banda Los Urabeños, de los cuales son seis mayores de edad, dos adolescentes que tenían entre sus crímenes, era primero que nada lo que correspondiente a narcotráfico, microtráfico. Tras el operativo, el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, anunció que se ordenó levantar las garantías que impiden el ingreso de las autoridades a las viviendas, la reunión libre de personas, la libre movilidad, la prohibición de la interceptación de las llamadas, entre otros derechos consagrados en la Constitución de Venezuela. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que se refiere este decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad del Estado Táchira, las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos en la zona fronteriza con Colombia y verificando casa por casa para poder completar el plan de liberación en Venezuela. Esta es una operación cívico, militar, policial. Necesitamos el máximo de su energía, de su compromiso y de su nacionalismo. Vamos a liberar nuestra franja fronteriza de aquellas amenazas que de alguna u otra manera mantienen en su sobra a parte de la población del Estado Táchira y de manera general a la población de Venezuela. Por el momento, en la zona de frontera continúa la tensión entre los ciudadanos que aseguran que no pueden cruzar y denuncian represión. Con el fin de solucionar los problemas generados tras la medida, las cancilleres de los dos países se reunirán el próximo 26 de agosto para poder generar un plan que evite la crisis binacional.